¡Hola amigos! Los saluda Ismael Azuara y les da la bienvenida a su canal de videos Coach Azuara. Bueno, pues antes de pasar al tema de este video, que es la siempre espectacular ofensiva de Oregon, déjenme hacerles compartir con ustedes una pequeña reflexión. Aprovechando la temporada del año que ya termina, déjenme decirles que este 2014 fue un gran año para mí, para un servidor. No obstante haber tenido la terrible pérdida de mi madre, creo que al final del año las cuentas son muy positivas. Yo era un personaje, un tipo pesimista, 100%, decía, y esa era mi frase favorita, que un pesimista era un optimista bien informado. Sin embargo, pues el ser así no me trajo grandes cosas, de hecho, pues lo único que trae es tristeza, rabia, amargura, etc. Este año no, este año cambié mi actitud al optimismo y me funcionó, créanme, ha sido un año de enseñanzas maravillosas, ha sido un año de aprendizaje maravilloso, ha sido un año de compartir con ustedes lo poquito que sé, lo poquito que he atesorado en mucho tiempo de estudio que le dedico a mi deporte. Y eso es lo que les quiero transmitir, el optimismo. Cuesta lo mismo ser optimista que pesimista. Yo sé que nuestro país no está pasando por un buen momento, uno de los momentos más oscuros probablemente de su historia. Yo sé que en otros países, por ejemplo en España, pues me van a decir, no, estás loco, acá hay crisis. Pues sí, desde 1978 vivimos en crisis en México y sin embargo, hemos tenido momentos muy felices, hemos tenido momentos de celebración, hemos tenido momentos de amor y de felicidad con nuestra familia, con nuestros amigos. ¿Por qué no extenderlos? ¿Por qué no hacerlos más grandes? Ese es el mensaje de positivismo que les quiero transmitir. Todos, todos, todos tenemos que entregar cuentas para bien o para mal, todos, a todos niveles. Entonces, pues ya, no, no, dejemos de preocuparnos por cosas que no podemos resolver. Por otro lado, yo no sé, yo no sé si hay cielo o hay infierno. Nadie ha ido y regresado para decirnos, no, si hay, cuídense o está muy padre, échenle ganas y pórtense bien para que se vayan al cielo. No, no sabemos, son puras creencias. Lo único cierto, lo único cierto es esta vida. Es lo único que tenemos. Y de nosotros depende construirla con calidad o destruirla con pesimismo. Les mando un fuerte abrazo. Les deseo lo mejor en estas fechas. Que se la pasen con sus seres queridos. Que haya salud. Que haya paz. Y que tengan, en 2015, el mejor año de su vida. Les mando un gran y fraternal abrazo. Bendiciones. Especial, la ofensiva de los Patos de Oregon, por fin revelada. Bien amigos, hace ya algunos años comencé el estudio de la ofensiva del equipo de los Oregon Ducks. En mi blog, los que son seguidores de mi blog, bueno, saben que desde el 2011 o 2010 quizás, empecé a escribir algunos artículos sobre esta ofensiva. Todo surgió a raíz de una lectura de un artículo del coach Chip Kelly, donde menciona las bases en las que se cimienta este tipo de ofensiva. Bueno, me he dado a la tarea de estudiarla. Y si bien es cierto, las jugadas que vamos a ver a continuación no son de mi autoría. Lo que sí es de mi autoría es el análisis y la interpretación de las mismas. Pues, les invito a que visiten mi blog. Al final del video voy a poner el link donde pueden checar estos artículos. Y algunos más, tengo, no sé, creo que tengo algunos como 10 artículos de la ofensiva de Oregon. Más este, pues ya, creo que quedaría bastante clarificado cómo juega y cómo enfrenta a Oregon. Todo el material que vamos a ver está sacado de un artículo original, o bueno, varios artículos originales en la página de fishduck.com. Bueno, la primera jugada que vamos a ver es conocida como Midline Reduction. Esta ofensiva, esta jugada, perdón, déjenme les comento que no es original de Oregon. Es una jugada que ya tiene muchos años y que está patentada por la Naval. La Naval fue quien, la primera, el primer equipo que lo desarrolló. Es una jugada que juega sobre tanto el nose tackle o el test technique. Tengo por ahí, si gustan leer, tengo un par de artículos ahí en mi blog. Creo que los escribí desde el 2011 o 2012. Donde analizo las dos variantes de esta jugada. Bien, ¿en qué consiste? Vamos a ver. La lectura, les decía, en este caso es con el nose. El nose va a hacer nuestro hombre de lectura para el coreback. Mientras, nuestro receptor X sale en motion hacia el lado derecho. Y el centro y el guardia salen en trampa hacia el lado izquierdo. Dejando sin bloqueo al nose tackle. El coreback hará la finta, mientras realiza la lectura, del handoff con el half. Del intercambio, pues, del balón con el half. Hace la lectura, el nose muerde el anzuelo. Va la tackleada del half, dejando un hueco enorme para el coreback. Vamos a verla a continuación. Se observa, ahí viene el motion. Hace la finta. El nose muerde el anzuelo y deja enorme hueco. Vamos a verla nuevamente. Lo dejan sin bloqueo. Y el hueco es aprovechado por el coreback. Nuevamente. Bien. Esta jugada que vimos es de hace unos 3 o 4 años. Creo que es del 2012, me parece, en el juego contra Stanford. No, es más, es del 2011, perdón. Es del 2011, porque todavía no estaba Mariotta. A eso me refiero. Y Mariotta fue coreback titular desde su año de freshman. Bien. Esta es la variante de ahora del coach Helfrich. Juega también, nuevamente, bueno, su lectura es con estos 3 jugadores. Y, bueno, este, nuevamente, el nose es el hombre clave en la jugada, es el hombre de la lectura. Que Mariotta buscará leer, ver su reacción. Y si el nose va hacia la taclada, en este caso del Huff, bueno, Mariotta quitará el balón. Quedará el balón con él en una read option y hará la anotación. Todavía queda, bueno, les digo, aprovechará el hueco, hará la anotación. Y todavía queda una opción más con el Z de este lado, que puede ser aprovechado en una quick screen, como vamos a ver en la jugada a continuación. Bueno, aquí está la jugada. Mariotta hace la lectura. El nose se va a la taclada, pero del aire, porque el Huff no tiene el balón. Y Mariotta entra caminando a la anotación. Midline read option. Si la lectura fuera con el tacl, sería 3 technique read option. La siguiente jugada es una variante de la wildcat. Una wildcat power zone. En donde, bueno, el sujeto que está haciendo las veces de coreback, es el Huff, como en una wildcat normal. Y aquí tenemos a Mariotta. Los hombres de lectura son el ala defensiva y el linebacker interno. Son los dos hombres que le era el corredor. Para decidir si le da el balón a Mariotta o si hace la lectura a él. ¿Por qué es power? Bueno, porque nuestro guardia del lado contrario sale en trampa a hacer un bloqueo de poder para abrir el hueco. Les digo, este que está aquí a un lado es el coreback Marcos Mariotta, que finalmente es quien hará la jugada, quien hará la jugada de pase. A quien, bueno, Mariotta recibe el balón, después de hacer la lectura, les comento, y recibe el balón. Se hace hacia atrás, para ganar espacio antes de que este linebacker que reacciona a su movimiento, haga contacto con él. Y lanzará el balón a el Y, que hace una trayectoria corta hacia afuera. Y quedará muy cerca del primero y diez. Vamos a verla. Esta es la jugada, va a hacer la lectura. Mariotta toma el balón y lanza el pase. Rápido, sin complicaciones. Es una buena lectura. Que elimina, de entrada, elimina a tres jugadores defensivos. Quienes, bueno, estos dos linebackers y el ala defensiva, que se quedan congelados. Por lo cual, queda a disposición ya únicamente de la habilidad individual del receptor, para hacer la recepción. Y ganar las, ganar las, las jacks, las yards, after catch. Ahora vamos a ver la misma jugada, pero una toma frontal. Hace la lectura. Congela al ala defensiva y a los dos linebackers. Y, haces la recepción. Una jugada muy rápida, muy sencilla. Y sin embargo, altamente eficaz. Porque es una jugada de bajo riesgo. Loaded read option. Esta es una read option normal, cuya lectura es el ala defensiva del backside de la jugada. Recordemos que en la read option, el lado contrario, o el back, es donde queda el ala defensiva de la lectura. El playside sería este, si el coreback decide entregar el balón al half. Dependiendo, por supuesto, de la reacción del ala defensiva. Si el ala defensiva se mantiene con sus hombros paralelos a la línea, será la decisión del coreback entregar o no el balón, o hacer la corrida, la carrera, el propio, pues, el coreback. ¿Cómo se sobrecarga, o por qué se sobrecarga el bloqueo? Bueno, este ala cerrada sale por detrás de la línea a bloquear al perímetro. Y también, estos trillizos. Entonces, tenemos a cuatro jugadores bloqueando un probable desarrollo de la jugada por parte del coreback. Insisto, si el ala defensiva va sobre el half, el coreback quedará con el balón, y correrá por fuera, aprovechando el bloqueo cargado del lado contrario del desarrollo de la jugada. Vamos a verlo. Si se fijas en la lectura, Mariotta, el ala defensiva va encabezando y tiene unas muy buenas 9 yardas de ganancia. Si se fijan, el ala cerrada casi atropella al rush defensivo. Sin embargo, logra eludirlo y continuar su bloqueo hacia el downfield. Bien, vamos a ver otro ejemplo de loaded redoption. Aunque a mí no me gusta tanto este término, porque esta no es propiamente una loaded redoption, como le llaman. Aquí ni siquiera hay un probable intercambio de balón. Aquí es una corrida por fuera de Mariotta que va a aprovechar a este linebacker que se va a entregar en un disparo. ¿Por qué? Bueno, pues están invitándolo a que dispare. Si se fijan en la formación, lo están invitando a que penetre. Y Mariotta va a aprovechar varios bloqueos. Primero, el bloqueo de crack, que es un bloqueo, un crack block, como lo definen, que es un bloqueo inadvertido de afuera hacia adentro. Ahí hay muchos comentaristas en televisión que no lo conocen y que se ponen a comentarlo erróneamente. Bueno, esto es un crack block. El crack block es de afuera hacia adentro y ese es legal. Cualquier otro tipo de bloqueo inadvertido va a ser castigado, porque la regla castiga los golpes a jugadores obviamente indefensos, dice la regla. Bien, aprovecha también estos bloqueos. El half sale ahora sí que descaradamente a bloquear hacia atrás al downfield y también el zeta. Vamos a verlo. Bueno, mientras Mariotta, perdón, corre por fuera y aprovecha los bloqueos en campo abierto. La jugada es muy sencilla. Ahí sale el half encabezando el bloqueo e inclusive hasta se da el lujo de ignorar al linebacker pudiéndolo haber bloqueado. Si lo hubiera bloqueado igual Mariotta llega, porque Mariotta es un jugador muy atlético. Entonces, bueno, ahí el corredor decide a cuál de los dos hacer el bloqueo mientras Mariotta al inicio de la jugada aprovecha el crack block ¡Pum! Que dura menos de un segundo pero que es suficiente para permitir a Mariotta darle la vuelta al jugador. Bueno, aquí vamos a ver una tercera variante. Esta sí es una read option pero con una formación de gemelos atrás o de twin back le llaman allá en Estados Unidos. ¿En qué consiste? Bueno, nuevamente la lectura es sobre el ala defensiva. Ahora, ¿cuál va a ser el bloqueo que va a cargar del lado del backside? Va a ser el de este corredor, el de este half que sale por a un lado de la línea ofensiva buscando bloquear a uno de estos dos linebackers. Y, bueno, nuestro ya conocido bloqueo de nuestros ¿cómo se llama? Slot y Z del lado del backside. Insisto, si Mariotta hace la lectura de este ala defensiva y el ala defensiva mantiene sus hombros rectos, paralelos más bien a la línea scrimmage, pues simplemente entrega el balón al half. Si no, pues hace la corrida por fuera. Vamos a verlo. Ahí está. Hace la lectura. y decide correr. Aún y cuando, si se fijan, el ala defensiva se queda en su sitio. El ala defensiva no va por el corredor. Ahí se queda. Pero no lo es suficiente porque ahí estaba el bloqueo del half que sale ahí en cuña al campo abierto. Loaded Read Option. Vamos a verlo una vez más. Bueno, una gran ganancia, alrededor de 40 yardas de ganancia para Marcos Mariotta. quizás más, 50 yardas. Ya por último, vamos a ver una jugada cuya concepción es muy simple, muy sencilla, pero que combina no obstante dos jugadas. Una sweep o resbalada con el corredor y otro un bootleg con el coreback. ¿En qué consiste? ¿Cuál es la base de esta jugada? Bien, la lectura de dos defensivos que son estos, el ala defensiva y el linebacker. Si estos jugadores se quedan congelados leyendo o esperando la decisión del coreback, este podrá entregar a hacer el handoff, el intercambio con el corredor que aprovechará el bloqueo de estos receptores abiertos en campo abierto y para poder correr por fuera del campo. Ahora bien, si estos jugadores atacaran la línea Mariotta podría utilizar el bloqueo de trampa del centro y del guardia que va a contraflujo o al backside de la jugada y poder aprovechar el bloqueo en campo abierto. Vamos a verla. Observen los jugadores defensivos, se quedan congelados esperando y esa es la decisión de Mariotta de entregar el balón y lo demás pues es habilidad personal del corredor. Si se observa acá abajo en la parte de abajo de la pantalla el bloqueo de trampa que también puede ser utilizado por Mariotta en una segunda opción. Vamos a ver otra jugada similar. bien, ahora es contra USC la lectura ahora es nada más contra el ala defensiva y lo mismo lo mismo si Mariotta decide entregar hacer el handoff el corredor aprovechará los bloqueos de ambos jugadores para correr por fuera por el lado largo del campo sino si Mariotta decide quedarse con el balón pues él aprovechará el bloqueo de trampa de sus jugadores que salen como en la pasada al backside de la jugada vamos a verla ahí si se observa se aísla un corredor rapidísimo contra un ala defensiva no tan rápido entonces en el momento que duda el ala defensiva entre atacar o quedarse es el momento que aprovecha el corredor para darle la vuelta por fuera vamos a ver una tercera jugada similar bien ahora es una jugada diseñada su diseño es similar a la anterior pero esta si es una bootleg de Mariotta la jugada la lectura va a hacer ahora con este linebacker este linebacker va ese es mi celular que no debe estar sonando pero bueno en fin este linebacker es la lectura de Mariotta porque él sabe que van a bloquear a las alas defensivas y a los rush linebacker para poder correr hacia afuera pero bueno en fin si él atacara por fuera Mariotta elegiría el entregar el balón pero no es el caso el caso es que Mariotta va a correr por fuera aprovechando el bloqueo de este receptor abierto por el lado corto del campo vamos a verlo se fijan hace la lectura se queda el linebacker y Mariotta ataca hace la lectura y ataca le alcanza a dar la vuelta y ataca una vez más pues ya de salida y como siempre aquí les dejo los links de los artículos que me sirven como base para la realización del presente video los primeros cuatro se fijan son del fishduck.com como les comentaba al inicio y el el último link es a a mi a mi sitio a mi blog en internet en ese sitio y en ese link van a encontrar todos los artículos escritos eso sí por mí de mi autoría acerca de la de este equipo de los patos de Oregon y aquí está en mis redes sociales como siempre para para que se pongan en contacto conmigo por favor les les pido que le pongan pulgar arriba al video si es que les haya gustó lo compartan y se suscriban si si no se han suscrito a mi canal les les pediría que se suscribieran bueno pues había pensado que este iba a ser el 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 video final de la primera temporada de del canal coachazohara.com pero no no todavía falta el el análisis de los dos equipos que lleguen a la a la final de nc doble a y un final final ahora sí de el campeón de nc doble a de la temporada 2014 hasta entonces les mando un abrazo